El tráfico intenso se registra en la avenida Cuauhtémoc y calle Humboldt en el centro de Acapulco. Esto es consecuencia del cierre de la avenida Diego Hurtado de Mendoza, lateral de la vía rápida. La carga vehicular se satura en esta esquina. Camiones urbanos, taxis, urban, colectivos y vehículos particulares quieren pasar al mismo tiempo. El transporte público, además, hace ascenso y descenso de pasaje en la esquina, sin atender las indicaciones de los policías viales. Que respeten un poquito lo que es la cultura vial. Estamos utilizando lo que es toda la vialidad porque se ha cerrado lo que es la calle Diego Hurtado de Mendoza. Entonces, toda la vialidad surge hacia lo que es calzada. Estamos aquí por un bol. Debido a los trabajos de construcción del mercado central, la lateral de Diego Hurtado de Mendoza se encuentra cerrada la circulación vehicular. Por ello, todo el transporte público es desviado sobre la avenida Cuauhtémoc para incorporarse por calle Humboldt hacia la zona de hospitales. Esto se ha generado un intenso tráfico vehicular en la zona. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!